¿Qué pasa con Rafael Amaya? Desde el año 2013 el que lo consiguió y hoy relata la odisea que emprendió para ello. Roberto admite que al inicio el gusto de Rafael por el alcohol y las sustancias prohibidas parecía algo normal, por lo que no le dio importancia. Siempre nos gustaba enfiestarnos. Sí me daba cuenta, pero yo nunca he sido una persona que juzgue. Porque te voy a decir algo, yo en mi entorno musical me doy cuenta que mucha gente lo hace. La cosa es que mi compadre antes sí controlaba eso. Después llegó el momento en que ya todo eso se lo fue comiendo. Y eso fue lo que realmente pasó con mi compadre, que se envolvió muy fuerte y cayó. Roberto coincide en que el papel de Aurelio Casillas de El Señor de los Cielos absorbió completamente a Rafael. Sí, sí creo que mi compadre sí, sí. El papel se lo comió. Y te digo, dicho por él. El cantante comparte que fue el propio Rafael Amaya quien le solicitó ayuda. Yo ya lo escuchaba mal. Entonces, te digo, se me perdió por más de seis, ocho meses fácil en el mes de agosto, que fue cuando yo fui por él al principio de agosto y me dice mi manager, oye, te habla Rafa, que quiere hablar contigo. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Tengo muchas ganas de verlo. Compadre dice, la verdad, yo ya ocupo ayuda, necesito que me ayuda. Claro que sí, compadre. Pero en otra entrega, ¿cómo reaccionó Rafael Amaya al ser ingresado al Centro de Rehabilitación de Julio César Chávez en Culiacán, Sinaloa? Alcohol y drogas hundieron a Rafael Amaya en una espiral autodestructiva, hasta que él mismo le pidió ayuda a su amigo y compadre, el cantante Roberto Tapia, quien en agosto pasado emprendió una odisea para rescatarlo e ingresarlo en la clínica de rehabilitación del excampeón mundial Julio César Chávez. Le hablo a Julio Chávez, Julio César Chávez, y le dije, ¿sabes qué, canijo? Está esta situación. No se me olvida de esto que me dijo, sálvale la vida, me dice, sálvale la vida. Yo sé que es eso, me dice, está c******. Entonces me fui por carretera y llegué hasta Acapulco. Llegué y le dije, compadre, tengo un proyecto para usted. O sea, tuve que mentirle. ¿De qué me dice? Hay un proyecto, pero necesito que nos vayamos a Culiacán. Le dije, sí, sí me voy, me dice. Pero en el traslado, Roberto presentó síntomas de COVID-19, por lo que le fue imposible llevar él mismo al centro de rehabilitación a Rafael, quien al saberse engañado, estalló en cólera. Ya no pude yo llevarlo al centro de mi compadre, yo personalmente, pero lo llevó mi manager y un amigo de nosotros. Y se peguen una enojada cuando cierran las puertas. Y no, pues estaba bien enojado mi compadre conmigo, diciéndole a mi hijado que yo ya no era su compadre. Le dije, pues no me importa que no seamos compadres, pero yo lo voy a ayudar. Y así fue. Así fue. Después, como al mes y medio o dos, que yo ya no lo miré, ya regresé, pero a platicar con su primo. Entonces el primo me dice, ahí viene Rafa, lo voy a sacar. Y dije, a ver si no se me eche encima. Entonces cuando me ven, me dice, compadre, qué gusto verlo. Y ya le dije, compadre, a lo mejor no se acuerda usted, pero usted dijo que usted y yo no éramos compadres. No, compadre, ¿cómo cree? Perdóneme, es que sentaba yo mal, pero ahorita ya estoy muy bien. Pues yo le voy a decir una cosa, aunque ya no seamos compadres, yo prometí ayudarlo y lo estoy ayudando, y de corazón. Pues de hecho todavía está en el centro. Él, al parecer, sale el 22 de diciembre, que son los planes. Y primeramente Dios, vamos a pasar ahí la Navidad en familia. ¿Y quién ha cubierto los gastos de esta recuperación? Yo he estado pendiente de todo lo que necesita mi compadre. Roberto se siente contento por el avance de su gran amigo. Mi compadre ahorita está muy contento, tiene muchas ganas de volver a su vida normal, tiene muchos proyectos, está feliz, quiere disfrutar a su familia, está pegado a Dios. Tiene muchas ganas, él tiene muchas ganas. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.